¿Qué ha sido de ti después del último año? Pues me mudé a Los Ángeles. Allá vivías, ¿no? Pues allí estudié casi toda mi prepa. Me regresé a México a grabar el último año y ahorita ya me regresé para seguir con mis estudios. Pero salió una oportunidad muy buena y estoy empezando a grabar un disco allá. ¿En serio? Entonces estamos grabando tres canciones, vamos a grabar tres más y esperamos que saquemos un sencillo, lo de que a finales de este año. Sí, ya vi video estudio súper talentoso, bailas increíble. Ay, gracias. ¿Estás tomando clases de danza ya o algo así? Pues sí, es en general, tengo que tomar clases de todo para estar culto en toda mi niña arte. Claro. Y que tocas varios instrumentos, ¿no? ¿Eh? Tocas varios instrumentos. Sí, toco batería, guitarra y piano. O sea, nada más. Pues sí, es que me encanta la música. ¿Y compones también? Lo pongo y escribo mis canciones. No, pues súper bien. Ay, ¿qué opinas ahora de la nueva secuela de Niñas Mal 2? Ay, faderísimo, ¿no? Faderísimo, ¿no? Yo era fan de la primera de la letra. Sí, yo igual. Es como mi secreto, pero ya que vi que viene el 2 y vuelve Adela, me está muy bueno. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Vas a presentar algún premio o algo? Sí, voy a presentar un año que hemos hecho ese award. Ah, pues está muy bien. Muchas felicidades. Saludos a PrensaEscenario. PrensaEscenario. PrensaEscenario a todos. Gracias. Gracias. Gracias.